Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a The Legend of Zelda The Wind Waker y lo dejamos aquí en el anterior vídeo que como os prometí estamos en la isla del dragón que pues he venido volando por el torbellino desde la isla de la tierra y nada pues he hecho, he cogido el torbellino y me he venido para acá, no hay mucho misterio que contar y bueno pues lo que tenemos que hacer es llevar a a la chavala esta que ayudamos en el primer momento y la tenemos que llevar a la isla de la tierra para que toque su instrumento y podamos entrar en la cripta y podamos devolver una parte de la magia o del poder de la llave espada ¿Llave espada? ¿Por qué me he ido llave espada? De la espada maestra, ¿sabéis? Entonces pues nada, vamos a ir y es más, se escucha el arpa como podéis ver y se escucha incluso pasando por aquí por los lados así que era difícil no encontrarla o no saber que el arpa lo está tocando ella o que el miembro, la persona que toca el arpa se encuentra en esta isla era bastante complicado no enterarse porque hay que ser muy tonto también a ver, yo tenía por aquí creo para romper una piedra o algo por el estilo puede ser esto de aquí, a ver me acabo de cortar ahora mismo que lo he visto uy, he fallado anda venga, pum nani voy a ponerme la hoja y voy a entrar aquí dentro a ver que hay no sé, no, tengo ni idea ¿por qué me he acordado de esa roca? y sin venir uuuh what the fuck a ver que hay, ¿vale? a ver que hay, a ver que hay ah, ta, ta, ta ¿qué cojones hay aquí? una vasija vale maravilloso no puedo cogerla ya hay cuatro puertas ¿hay alguna que esté marcada de forma diferente? a lo mejor tengo que entrar en todas y se habla del medio puede ser uuuh, hay más ¿ya los he matado? no me lo creo pues sí joder, que que torpes, ¿no? digo yo mira, más ropias mira, voy a coger pues por coger a ver ya tengo una activada pues voy a ir a por otra, ¿no? supongo a ver a dónde llegamos ahora llegamos a vale, aquí hay murciélagos uno menos otro dos menos y otro menos eh, bastante fácil de momento no hay complicación alguna eh, voy a tirar voy a estar aquí un momento me da igual hum espérate no, 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 no no le enseñes la vela a Link por favor quiero que le lances un momentito no, el boomerang lo pongo aquí y aquí pongo esto incluso el martillo ouch ¿ustedes me dais los collares de felicidad? correcto venga, dármelos putos uy le tenía que robar un corazón mira, no sabía que podía curarme de esa forma venga creo que tú, ¿no? no, tú no eres madre mía te estoy robando la vida parezco una exnovia a una mujer vale, perfecto ya puedo daros por el pelo uy, 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 uy ¿qué hacéis, compañeros? ¿qué creéis? maravilloso ya tengo otra y me faltaría esta está esta está y esta no está pues vamos para allá madre mía que eso lo está haciendo y hace un par de horas estaba lloviendo que parecía que se iba a acabar en el mundo a ver vamos a robarle lo que tenga nada, lo vamos a matar directamente no me interesa la salida de chuchu esta rara como se diga pero hombre si me la así pues sí la voy a coger obviamente ¿sabéis lo que quiero decir? así sí la cojo y a ver entremos a ver qué encontramos o qué no estamos un mapa del tesoro ah, pues no una rupia púrpura jo vaya mierda o sea, me hubiese gustado no cogerla es que es un desperdicio de dinero, tío en fin ¿qué le voy a hacer? bueno, pues ya sabe ya sé que hay debajo de la roca esta está muy bien a ver subamos para arriba y vamos a buscar a Medli creo que se llamaba si no me equivoco la memoria no me falla aquí fue donde conseguimos la canción del viento la canción de la melodía del viento y por aquí deberíamos llegar correcto todavía está este hombre aquí ¿puedo ayudarte? voy a llegar tarde ¿por dónde se subirá? y si le enseño la saca del cartero puede que saca del cartero no carta de dolores carta de dolores a su novio dolores te ha pedido que la eches al buzón ah, es verdad no me acordaba que me pidió que la echar al buzón ah, mira ahí está el buzón perfecto sube, anda el buzón está aquí colega pero bueno a ver examinar buenas noches ¿tienes una carta un paquete una postal? eh, sí quiero echar esto para ti la casa postal de la isla de dragón está cerca de modo que el importe de 5 rupias ¿lo acepta? sí ah, pues mira como lo hemos echado en la claro en la casa postal que es aquí pagamos muy poco que bien artículo recido ahí se puso un cargo pues está bien saber eso ¿dónde está? se escucha súper alto a lo mejor un piso más arriba puede ser eh, no sabes tocar muy bien el arpa que digamos compañera voy a tener que enseñarte tocarme el arpa uy, me he caído aquí puede ser hola ¿qué tal estás? Lin, quería verte para darte las gracias tengo una gran deuda contigo mi hijo como al día ha cambiado mucho y para bien todo gracias a ti gracias, de veras a propósito ¿estás utilizando nuestros buzones? cuando tú fuiste desde tu isla decidimos despachar sin falta las cartas y los paquetes para ti y al buzón que te quedará más cerca si ves moverse un buzón sabrás que tienes correspondencia maravilloso a ver voy a entrar por aquí ¿qué es esto? ah, vale este es el balcón que da para lo del vale, vale, vale lo pillo lo pillo, lo pillo pues entonces por aquí no es por cierto ¿dónde estará el tío este que me pidió que consiguiera las plumas ¿os acordáis de él? yo sí me acuerdo esto es para hacer un minijuego de colar las de estas hola bueno, tiempo de noche ni reparto pero nos queda trabajo de clasificación madre mía trabajan más estos pobres oh, aquí está ahí y aquí que hay exactamente porque podemos subir y si podemos subir es por algo no tiene pintado de ver nada hola medli wow tienes un instrumento exactamente igual como el de la antigua sacerdotisa de la tierra link me alegra de que estés bien comali me había hablado de tus aventuras pero de todos modos es una suerte y un alivio verte en persona comali se ha hecho todo un hombre ¿verdad? últimamente se las apaña solo para todo aunque yo no esté y se pasa el día hablando de ti ver crecer a comali me alegra pero al mismo tiempo es cuando un poco melancólica ¿se sentirá así las madres cuando sus hijos se hacen mayores? ay que tontería estoy diciendo yo también tengo que practicar mucho para ser útil en la comunidad tocar un instrumento es parte de los deberes de un apaje ¿sabes? vale a ver compañera toquemos esta es espíritu de la tierra vale abajo abajo centro derecha izquierda centro oh una matuta link ¿me dirigirás? no sé si podré tocar bien a ver si me acuerdo por favor centro vale 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 creo que me abajo abajo centro derecha izquierda y centro si bien a la segunda está bastante bien que música tan misteriosa es como si la conociera me hace recordar cosas del pasado hostia hostia lo que pregunto yo es como nosotros estamos viendo este sueño ¿sabes? que es importante que antes ¡Suscríbete al canal! 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 Como estas dos últimas veces Vale, creo que no quedan muchas, ¿no? No Vale, tú Tú también Y tú eres el último en teoría, ¿no? Correcto Vale, pues hemos desbloqueado este cofre Será una especie de... Bueno, quien dice especie Quería decir, seguramente sea el... Un mapa del tesoro A ver, venga Tanta historia, pero un mapa del tesoro Porque es que él lo va a ser O será una propia cara Mapa del tesoro Correcto ¡Guau! Un mapa del tesoro ¡Guau! ¡Guau! Hostia, la leche que me he dado ahí en un momento ¡Hoy! Quiero guardar la batuta, hombre Muy bien, pues... Continuamos A ver... ¿Dónde está el barco? Aquí Muy bien, pues... Venga, a toda vela Ahí está todavía el barco este pirata Pero voy a pasar un poquito de él Y ahí arriba hay rupias Medli Escúchame con atención El templo al que te diriges es un lugar atroz En él habitan los monstruos que quitaron la vida a la sacerdotiza Que fue tu predecesora Por eso quiero que cumplas algunas reglas Cuando le impulsa R para llamarte Acude sin tardanza y síguela de cerca Cuando le impulse A Deja que te alcance y te lleve ¿Y tú, Link? Cuando Medli no pueda atravesar alguna parte del templo por sí sola Prueba a hacer sonar con la batuta que melodía que aprendices en la torre de los dioses Vale, la de controlar, ¿vale? Lo pillo Link, protegerás a Medli Y tú, Medli, ayudarás a Link Debéis unir vuestras fuerzas para lograr que la espada maestra recupere el brillo que repele el mal Con el chico Que no me den mucho por culo, por favor, es lo único que pido Que sea algo facilito No me sea pesado la mazmorra esta A ver, a tocar otra vez No, supongo Le ha tocado bien, ¿no? Vale, ahora sí le ha tocado bien No sé en qué he fallado la última a lo mejor Maravilloso A tope con los rayos solares y esas cosas Vale, pues... Vamos al lío, Medli Templo de la tierra Y Link con la batuta en la mano Qué buena pinta tiene todo esto A ver Coloquémosnos El arco El gancho Y llevo también Llevo también un hada Tengo la... La sopa de la abuela Y en teoría La puedo llamar, ¿no? Con R Vale, tengo que mirar para ella Vale, ya lo pillo Tengo que cogerla a ella Y saltar con ella encima Supongo, ¿verdad? A ver, levantar Jerónimo Perfecto Muy bien Venga Oye, Capuya ¿Quieres entrar? ¡Ay, Dios Santo Bendito que París A le daba! ¿En serio? ¿Por qué no has entrado conmigo? ¿Eres tonta? ¿O cuál es la neurona Que te falta? No te administra suficiente sangre Ese cerebro que tienes Vale Y quito el cargar contigo Cada vez que quiera abrir ¡Joder! Va a ser pesado este templo Lo veo ya ¡Uf! Hay monstruos por todos lados Pues nada Al lío A ver, lo primero Lo primero Venga A pastar Ya, ¿no? Sí Vale, te robo esto Te pincho en el culete A ver, muérete, ¿no? Hala A volar Y voló Uy No me interesa Porque como ya Al máximo Vale Tú eres el último Ahora Estupendo A ver, voy a tirarlo verde Vale Vale Ahí hay un botón Y ahí hay otro Vale, supongamos Lo siguiente Que tengo que saltar Link No tengo mucha confianza Pero trataré de volar Lo mejor que pueda Yo volaré cuando me lo digas Tú solo pulsas Repitidamente A para mantenerte Mantenerme en el aire Dirígeme con la batuta ¿La batuta? ¿Really? A ver, espérate Porque primero creo que Tenemos que llegar los dos No Me he caído A ver Yo creo que Dirígeme con la batuta Vale A lo mejor Tengo que usar la melodía Para controlarla No tengo mucha confianza Pero trataré de volar Lo mejor que pueda Yo volaré cuando me lo digas Tú solo pulsas Repitidamente A para mantenerme En el aire Vale Pero primero tendré que Ver Si llegamos ¿No? Si llegamos Muy bien Vale, vale, vale Entonces ahora creo que La tenemos que soltar Sacamos la batuta Hostia ¿Cómo era la melodía esta? De la voluntad Derecha a centro Izquierda a centro Izquierda a centro Derecha a centro Estupendo A ver Volar ¿Y ya está? ¿Así sin más? Ay, mierda Oh, vale, vale, vale Coño, que cómodo A ver Móntate ahí Le damos a volver Y tú pulsa ahí Link Ahora me siento más confiada No creo que pueda Llevarte volando Hasta un lugar muy alto Pero lo haré Lo mejor que pueda Prueba levantarme Y saltar No me hace falta Medli Ya lo he logrado yo Eh ¿Puedes venir? Por favor Mira, a lo mejor Si salgo y entro Se reseté Vale ¿Un boss? De boss ¿What? A ver Espérate Que ese Chuchu Raro No me gusta Ni un pelo Vale Con la espada No puedo hacer nada ¿Con el gancho a lo mejor? Nada Eh Con el martillo ¿Puede? Nada Tampoco ¿Con la flecha? No ¿Y de fuego? No ¿Y de hielo? Tampoco Me quedo sin opciones Chicos ¿La hoja? Es que tiene pinta De ser con esto No Lo esquiva A ver No sirve La vela ya No, tampoco sirve Para todos los pintos Obviamente no La garra tampoco En la bolsa de trofeo Y las bolsas no puedo El arco de leve Probado los tres tipos De flecha y nada El boomerang Lo stunea Durante un breve periodo De tiempo Me faltan las bombas Vale Voy a probar A ver Que no, eh Que no mueren ¿Listo que es? Ah Una roca Ah Amigo Que mueren Vale, vale, vale Mueren con la luz Hostia, pues Está muy bien saberlo Yo creo que puedo romper Las estas dos Sí, correcto Listo Soy un mago Soy un mago Y esto en teoría Me habéis dicho En un comentario Esto ahora Con el arco de fuego Si puedo quemarlo Y pues eso Que lo puedo usar Esto no entiendo Muy bien el por qué O el cómo Vamos a por Nedley Que debería estar abajo Supongo, ¿verdad? O sigue estando ahí arriba Está abajo Vale, vale, vale Con el dedo ¿Podemos mirar Dónde está? Venga, vámonos Madre mía La señorita Con los tratos especiales De tener que Llevarla encima Eh Oye, Maja Está riquita aquí, ¿vale? Ahora Y ahora Uish Casi Con el escudo Reflecto No Y si la controlo Puede que sirva Eh Vale, perfecto Me he acordado Venga, vamos a controlarla Y a ver Que ocurre Si Podemos Con la Amigo Vale, vale, vale Hostia Porque también Se han invertido Los putos controles De dirección Vale, ya está Eh Guardar No, quiero volver Con este Muy bien Muy bien Pues ya puedo coger Serán una llave Seguramente, ¿no? O sea Es lo típico Lo típico Del primer cofre De la mazmorra Ah Pues no, es el mapa De la mazmorra Muy bien Estupendo Estupendo A ver Tú Sígueme Ven conmigo Anda Si me está siguiendo Me sigue bien O no No Tengo que levantarla Yo manualmente Vaya coñazo Vaya coñazo A tope A ver Tú sígueme, ¿vale? Ahí hay una luz Luz Fuego Destrucción Y me da Que voy a tener Que iluminar El ojo Con el Con el Rayo de luz Mientras Claro Me he liado La corto Tip O Espérate Eh Wow Perfecto Perfecto Vale ¿Puedes quedarte en esa pose? Sí Muy bien Y con el martillo nosotros Eh No puedo atacar Qué extraño Qué extraño A lo mejor Lo que tengo que hacer En vez de Voy a probar Otra cosa He visto que La maldición esta Se me ha quitado En cuanto he tocado la luz Así que lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Oye Me estaba ahogando Y no No podía decirlo Lo que voy a hacer Es apuntar con el rayo de luz Al Al suelo Obviamente Vale 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 Un momentito Quiero apuntar mejor Ahí Muy bien Vamos a volver Pogamos el martillo Apuntamos Y Arreamos Y a ver Aquí hay algo por aquí No hay otro botón ni nada ¿Verdad? No No tiene pinta Vale Muy bien Pues Vámonos A ver Que hay aquí Vale Muy bien Quiero probar A ver Si esta gente Le puedo arrear Con el martillo Si Si que puedo Toma por culo Honram Y el corazón Y el corazón CT Vale Y aquí hay un cofre Y aquí unas escaleras Y ahí es una Una puerta cerrada Y aquí hay un botón Vale Lo he pillado Medellín Si te voy a quedar aquí Pero Ahí hay algo Para tirar Y lo voy a tirar Y lo voy a tirar Antes de irme No Pegarse Gatear No Agarrar Esto es lo que yo quiero Que ahora tengo la super fuerza Y todo este tema Vale Para Medli Es un coñazo Tener que hacer la canción Cada vez que querramos Controlar Al Al personajillo este O a la pájara esta A ver Con la A Muy bien Pues esto si que tiene que ser La llave ¿Verdad? A ver Volvemos Uy Ahora Bien La llave pequeña What the fuck ¿Qué hace mi mierda? No toques a Medli Vale Debo tener cuidado Y lo que voy a hacer Es ir corriendo Ahora A por este Venga Toma por culo Intentas coger A tu puta madre ¿Vale? Muy bien Pues A ver Lo cogemos a Medli Le vamos a colocar De mi stone Fuck ¿Veis? Ah Vamos a poner aquí delante Muy bien Ahora sí No tardo Y procuro Muerte Que si no Pierdo Vale Pues Es al revés Yo hago Sobro esto Y con la melodía Controlamos a Medli Para que entre ahí No puede entrar No puede entrar No puede entrar Pues si no puede entrar ¿Cómo hacemos eso? Es decir Es que no tiene lógica A ver Volver Está pulsando Ella el botón Es que no tiene sentido Que no, que no Que son marcas de luz Habrá un objeto En el que podrámos Usar un espejo O algo Por el estilo De esta mazmorra Para sacar Ahora mismo No lo tengo Vale A ver Medli Vámonos Volvemos aquí Y a ver Por aquí Sigue ahí No, no, no Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven Joder Vale Al menos puedo Llevarla encima Vale Lo despeja todo En un segundito Y es que aquí No puedo hacer nada A ver Aquí no puedo hacer nada La habitación de la derecha La hemos hecho A ver Está la entrada La habitación principal La secundaria La que estamos actualmente A la derecha Y la de la izquierda Pero es que a la izquierda Ay, coño Vale Que esto es la llave Yo en mi retraso Vale Tengo que ir a por A por Medli Porque hay dos botones Y si no pulso Los dos botones Pues supongo Que no podré avanzar En el mapa O en la mazmorra Vale Vale, vale, vale Muy bien Vente aquí tú Tú colócate aquí Me cago en tal Súbete Vale Se ha activado esto Que es lo que a mi Me interesa ahora ir Y ahora Muy bien Muy rico Vale Y ahora estos No se pueden matar A no ser que sea con luz Ah, mira Ahí entra luz Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Oh, hoy Eso se quema Toma ya Y ya Y ya solo es cuestión De tiempo Que vengan Los capullos estos Se conviertan en piedra Correcto Y puedo poner Uno aquí Y el otro Lo puedo poner aquí Y ahora a ti Te llevo Y esto Y esto supongo que es para que yo pueda Entrar ahora Ah, pues no No hace falta Pensaba que sí Y al final Pues fíjate No me hacía falta Vale A ver, a ver Tenemos la mano oscura Voy a dejarte aquí un momentito ¿Qué haces? Mierda A mí no me toque ¿Está al lado de la mano? Porque tiene pinta de nada Que está más negra Vale Y una de esto De presión Maravilloso Toma ya Aquí hay otra estatua Que vamos a mover Ahora mismo ¡Eh! No me times Anda Que tengo los super brazaletes estos Se supone que soy super tocho Tú Ven para acá Joder Eh, mira Se ha proyectado Qué chulo Me toca controlarla Izquierda Centro Derecha Centro Estupendo Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es Volver Marcamos aquí El primero Y ahora Vamos a marcar aquí ¡Ay! El segundo Que no llego Creo que llego ahí Bien Bien Llego Llego No No Problemo Vamos a darle A volver Y en teoría Debería valer No Debería valer Perfecto A ver Segundo problema ¿Llegas? Ah Pobrecita Claro Le hemos dado Me ha zampado Un carburo A ver Si te lanzo ahí Llegas Maravilloso No te caigas Por el amor de Dios Vámonos Vámonos Vale Te voy a quedar aquí Un momentito ¿Qué haces? Cacho de mierda Un trozo de mierda Con patas ¿Eh? Un pedazo de bacon A ver A ver A ver Espérate Joder Vamos a robarle a este esto Uno menos Toma ya Vale Otro menos Y ya solamente faltaría Estos dos hijos De su madre Vale Muy bien A ver No sé Bloquear Vale Muy bien Joder Ah Este también se ha metido dentro Nada Me tiene que caer Comer ¿No? ¿Y ya está? ¿Me he librado de él? Pero yo creo que esta forma No es la mejor Para librarse De este tonto Tiene que haber otra forma Más práctica Seguro Vaya Eh 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 Hmm A ver Necesito una llave La cual Aquí no hay Vamos a entrar Aquí primero Que me da en la nariz Que aquí vamos a poder Conseguir la llave No Tú no No Este bicho es horrible Por eso os lo digo Este bicho es Lo peor De lo peor Ataca 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 Este puto Te mata Manoseándote Eh La llave Oh Hoy Ya tenemos la llave Podemos continuar Y progresar Vale Pero hasta que nos mata a todos Vale Hay uno Muerto Mátalo 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 Maravilloso Voy a ver esta rufia Ahora esto tiene que Caerse Levantemos esta Joder Que tengo que controlarla Vaya La 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 Perfecto Nada Paso de la De la esfera esa Es que voy entero en material Corazones me falta solamente un cuarto Flechas tengo material Tengo lleno entero igualmente No entres puto Entra con ella Uhhh Dime por favor que puedo Derrotarte sin necesidad de metilip Porque como sea así Vale Tú eres el boss O bueno El mini boss Si Tiene música De mini boss Eh Puto Que también tengo un martillo Eh Lo tuyo es una maza Pero Yo tengo un martillo Ahí Toma Venga 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 Es la forma buena Venga Juna Oh ¿Más? Oh Oh Vale 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 Se ve que No es muy No es muy sencillo Que Hostia Dos ¿Que de jugar? Jugamos Jugamos Vale, el truco está en atacarle así Es la forma más rápida de atacar con el martillo Venga, 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 venga Perfecto Uno menos Y eso lo quedas tú, puto Un golpe más Otro golpe más Perfecto Ok, ya Oh, el objeto Vale, estoy imaginando cogiendo vida Eh, la roja No, nada, la azul Mira, así estoy bien Vale, voy a co... No, esto no Maravilloso, ya estoy bien servido Y este tiene que ser, uy El objeto de la mazmorra Corréjame si me equivoco, wey El escudo espejo Un escudo que refleja la luz Si usted lo pone R Y utiliza para dirigir El haz reflejado Maravilloso Estupendo Eh, a ver Si hago así Y me protejo Lo pillo, vale A lo mejor es un objeto No No, porque se ha sustituido Por el escudo Del héroe Hostia, tío Como lo hago A ver Si mantengo pulsado esto Por cierto Quiero ver el símbolo A ver Como es ¿Vas a ser ¡¿Es Gesetzes? ¡Me n-Me 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 a enterar! ¡Y a ver! ¡Aaah! 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 ¡Me n-Me 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 n-Me! ¡No! que no sé qué hacer a ver voy a ver si puedo leer una descripción o algo escudo de espejo escudo que refleja la luz sostén con R y utiliza dirección para dirigir el haz reflejado sostén R no, esto es gateo no me mientas, ¿vale? bloqueo y ahora con esto pues me muevo no tengo una posición fija vale, vale, vale con la espada sacada vale, vale menos mal parece un poquito al escudo de Hyrule que es el que mola a ver que tenemos aquí otra vez los mismos putos de antes iremos a Medli ahí que hace mierda nada, paso de ti porque creo que ya tengo los collares de la felicidad que necesito ¿correcto? uy tengo 30 suficientes no a ver y a ver como hago yo esto ahora sigo preguntándome ¿cómo coño mato a estos bichos? pa 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 yo que sé no no tampoco puede ir con la hoja de Q tampoco curan tampoco el gancho es que me falta la bomba pero la bomba va a funcionar igual nada que le tienen que hacer esto sí o sí ¿no? bueno pues nada vamos a quitarle el candelabro este y a ver venga pues contrólame si es que no sé otra forma de la de la que me puedo librar de ustedes a ver venga uy eh pa 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 vale ya veo lo que quieren que hagamos creo que con Medli vale creo que sí a ver lo que tengo que hacer es pa 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 coger uuuh espérate tengo que sacar el arma ahora si a lo mejor se quita solo este de aquí vale vale puedo romper las estatuas estas con la luz está bien saberlo estupendo y ahora ahí claro que lo que quiero causar es un efecto de estos de rebote muy bien has hecho sonar la melodía de la voluntad por un chat amigo por un chat a ver y en teoría si yo hago así no no puede porque claro Merlin necesita el rayo de luz fijo vale 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 puede subir por aquí no ya puede volar coño que estoy me ha manado no aquí no me vale tampoco a ver tiene que estar super recto coño me estaba yendo nervioso vale yo creo que así está bien le damos a volver y no llega coño Lee me vas a bajar por ahí ufff ah pues si si que llega ojo y coño de la felicidad como no tengo como tengo pocos pues me viene bien vale 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 y ahora saco la espada y puedo apuntar justo justo ahí perfecto oye tú puedes bajar cuando quieras eh ahí vale muy bien nada lo mismo de antes vamos a controlarla y ahora puedo tirarme por aquí Link haciendo sus su magia negra no que tal ahora no R y ahora aquí sacamos la espada apuntamos ahí y hemos descubierto un gran tesoro madre mía guau guau cuánto oro cuánto dinero es maravilloso vale ¿dónde hemos llegado? oh perfecto volaré oh a ver pues tú ya sabes no 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 perra ven para acá tú ya sabes lo que tienes que hacer te colocas aquí yo me coloco aquí te voy a controlar un momentito con tu permiso voy a entrar en tu mente voy a hacer voy a hacer que hagas lo que yo quiero hacer es un trabalenguas un poco raro que te voy a controlar coño vas a hacer todo lo que yo quiero que hagas ahí bien 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 volver estupendo y ahora voy yo sacamos la espada apuntamos y hemos iluminado el sol tiene pinta de estar ahí abajo con el boss vamos medley por cierto super bonito todo esto ah por cierto ya puedo ahora que lo estoy pensando ya puedo entrar allí que no que no que me dejéis oh mierda necesito a medley me da pereza será un objeto un mapa del tesoro o algo de eso me ha dado el palo así que que le den por culo eeeh y medley no me jodas que estás allí arriba hija de la grandísima puta está ahí arriba tío está ahí la cabrona venga venga vale hop vámonos 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 me da una mala pinta esto no 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 caca 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 hostia mierda no puedo atacar con esto vale 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 eeeh otra vez es que sin sentido el lagazo este es que aún tiene sentido o sea que aún tiene sentido vale pone 30 ahora vale esto no sirve creo que con la flecha podría a ver pero se le dio un 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 ¡Uuuh! Vale, esta sirve, la de hielo. ¡No te olvides de escuchar! No, no te olvides de escuchar. ¡Sala de los espejos! 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 ¡Sala de los espejos!